Capítulo 32 Jonathan estaba algo conmovido por la determinación de Roxana, pero aún así se dio vuelta para ver lo que pensaba Luciano, quien sólo la miraba de forma distante y en silencio. Al verlo, Jonathan le asintió a Roxana. —Entonces, la acompañaré a ver a mi abuelo. —Por favor, sígame. En secreto, soltó un suspiro de alivio e hizo el mayor esfuerzo por ignorar la mirada de Luciano. —Pasó a su lado mientras seguía a Jonathan. Frida todavía estaba preocupada de ver a su hermano llevar a una joven médica, así que también lo siguió. Los tres enseguida subieron las escaleras. Cuando Estela vio que Roxana se iba, le tocó el cuello a su padre para indicarle que siguiera la mujer. Luciano apartó la mirada de la escalera y miró a la niña en brazos. Frunció los labios antes de también subir las escaleras. A Roxana casi le dio un ataque cuando lo vio aparecer de forma repentina cuando llegaban a la habitación de Alfredo. —Hemos llegado —anunció Jonathan. Roxana enseguida se obligó a tranquilizarse y lo siguió a la habitación. Después de entrar, percibió un fuerte olor a medicamentos. Le echó un vistazo a la habitación y vio una cama enorme en el medio. De pie al lado de la cama había algunas personas con atuendos blancos, quienes al parecer eran el equipo de médicos especialmente preparado para Alfredo y era probable que la habitación estuviera preparada para tratar al anciano. Tal como decían los rumores, a la familia que veo le importaba mucho la condición de su abuelo. Jonathan la llevó directo a la cama de Alfredo. —Doctora Jerez, adelante. Roxana agachó la cabeza y examinó al paciente en la cama. Alfredo lucía débil sobre la cama, estaba tan delgado que era puro huesos y tenía las mejillas hundidas. Si no estuviera recostado en una cama al lado de médicos, las personas creerían que era un cadáver. La mirada de Roxana se tornó seria mientras fruncía el ceño con intensidad. La condición era tan severa como la había descripto con lado. Lo examinó sin demorarse y primero le sostuvo la muñeca para tomarle el pulso. Jonathan quedó sorprendido cuando la vio. Si está haciendo eso, quiere decir que practica medicina tradicional. Es difícil creer que está empleando un método tan sencillo con él. La familia que veo le ha contratado a una variedad de médicos para tratar la condición de Alfredo, así que había visto diferentes técnicas de medicina empleadas en su abuelo. Ese era el motivo por el cual se sorprendió por el accionar de Roxana. Era una técnica sencilla para diagnosticar la condición de Alfredo, pero aún así no dijo nada. Se sentó a su lado en la cama sosteniéndole la muñeca y bajó la mirada mientras se enfocaba por completo en el pulso. Mientras más observaba, más se sorprendía. Había creído que la condición era lo suficientemente severa como había descripto con lado, pero resultó que era incluso peor. Durante el diagnóstico, notó que la respiración de Alfredo era tan débil que cualquier aliento podía ser el último. Después de un momento, Roxana le soltó la mano al anciano con una expresión pesarosa y se acercó a Jonathan. ¿Cuál es el diagnóstico, doctora Jerez? ¿Cuál es la condición de mi abuelo? ¿Puede tratarlo? Jonathan evidenciaba esperanza en su mirada. ¿Por qué no han enviado al gran señor que veo al hospital aún cuando su condición es crítica? ¿Por qué lo mantienen dentro de la casa cuando está al borde de la muerte? Preguntó Roxana, frunciendo el seño.